Inició el área metropolitana para tratar de suplir, en parte, el déficit de 700.000 árboles que según estándares de la Organización Mundial de la Salud, OMS, tienen Medellín y sus nueve municipios vecinos. Para enfrentar esta situación, una de las estrategias será la creación del Fondo de Compensación Metropolitano. Otra de las alternativas que ya le fue propuesta por el director del área metropolitana, Eugenio Prieto, al Ministerio de Ambiente, para que se aplique en todo el país, es que se mire la posibilidad de que las empresas constructoras que trabajan con mercados a futuro hagan compensaciones anticipadas de árboles. Esto permitirá, explicó Prieto, que una empresa que esté haciendo mercados a futuro no siembre, abra un arbusto que demora 15 o 20 años para crecer, sino que lo entregue ya trasplantado, grande, robusto y fortalecido. Advirtió que esto se debe hacer porque el Valle de Aburrá tendrá que cambiar el paradigma de criterios de satisfacción, como sucede hoy, por criterios de sostenibilidad y esto tiene que ser rápidamente ante el daño que se le está haciendo a la atmósfera por las emisiones contaminantes que están expidiendo, en especial las fuentes móviles que requieren de los combustibles fósiles. María del Pilar Restrepo Mesa, subdirectora ambiental del área metropolitana, explicó que los constructores podrán hacer la reposición de los árboles antes de iniciar los proyectos y puede ser vía arbórea, pero como también hacen falta espacios públicos verdes a través de tierras y para esto se creará el Fondo de Compensación Metropolitano.